Hola amigos yo soy Alex Bela, bienvenidos a un nuevo video sé que los he tenido abandonados amigos pero todo tiene una razón una explicación muy sencilla y es que se me perdió todo el material que grabé en una semana amigos es una noticia muy triste pero para quienes me siguen desde hace tiempo saben que no es algo fuera de lo común en mi vida me fui de viaje pero justo había preparado una serie de videos para mientras estaba de viaje poder hacerlo subir y al final no pudo ser amigos y saben que no me quería estresar no quería como arruinarme el viaje entonces dije bueno ellos van a comprender aunque me han mandado muchos mensajes por Instagram y por Twitter y creo que también han dejado mensajes en YouTube pero ya oficialmente hoy vuelven los dailies amigos perdóname la vida pero miren más vale tarde que nunca hoy es cumpleaños de mi hermana y en unas semanas el mío así que ya la felicité y lo más triste de esto amigos es que perdí mucho material había ido a grabar con Pam y también se perdió tengo la esperanza la ligera esperanza de poderlo recuperar pero ay amigos miren mejor échenme porras verdad y ahorita vamos a ir a ver la película de Godine's vs mis Reyes yo ya la vi esta muy buena pero vamos a verla otra vez porque ajá y si no la han visto vayan a verla amigos está muy cool ¿qué pasó? ¿atropellaron a alguien? creo que le pegaron a alguien amigos ¿saben que tampoco he hecho amigos? ni he ido al gym aunque camine mucho, camine mucho como unos 10 km al día o más quizás eso debe de contar como al menos hice cardio ¿no? ya mañana vuelvo allí quería volver hoy pero miren una cosa llegó a la otra y ya no fui pero me lo perdonan verdad me lo perdonan porque si he caminado mucho hoy camine 3 km y medio y ahorita yo creo que van a ser otros 2 y medio entonces miren 5 km al día creo que esta bien es más o menos lo que camino entonces estuvo bien, estuvo bien no me juzguen tanto amigos no me juzguen tanto amigos ya llego el metro corran, 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 corran 1, 2, 3, 1, 2, 3, eso es ejercicio también estoy muy emocionado porque ya se va a estrenar How to Train Your Dragon 3 y me gusta mucho esa serie de películas una porque hay dragones dos porque tiene mucho que ver con uno de mis cantantes favoritos que es Alexander Ryback y porque la película es muy bonita el mensaje es mi padre y aparte ¿quién no quisiera tener un dragón amigos? ¿quién no? todos queremos, no se hagan son muy buenos si está picado voy a ir picando un buen amigos ya vamos a cenar y resulta que mi hermana está de visita la ciudad por trabajo y así y me acaba de avisar yo se de que iba a venir esos días pero no se de que venía hoy entonces pues la vamos a esperar para cenar está como a 5 minutos estamos super cerca a practicarle su cumpleaños amigos tengo que hablar fuerte porque hay un camión aquí en el super dejé a mi hermana tantito mientras cena porque no tenía el contemplado que la iba a ver entonces vengo rápido a comprar un pastelito chiquito aquí al super y una velita Miren amigos perdón si te disculpa déjenme abajo siempre que bajas escaleras me pongo a subir listo amigos Estoy muy agitado Porque no tengo condición Ya lo sabemos Pero corría al super Yo corría al depa Subí Varios pisos Mi amigo va a ayudar a preparar la sorpresa Ya llegué por mi hermano Estás descontrando Oh, qué bonito A esto vení esto entonces Pero canta El momento incómodo que no sabes qué hacer con los tontos Qué bueno porque no había grabado Ya no sopla, ya estás viejita Ya fue lo mismo Es que lo comprobé Sí, sí, puede Y la otra que se hace prenda también Bien, casi, casi Te conviene que se te olvide Mira, acá Acá Hay que no salga No, no, no No le va a pasar Felicidades Gracias Amigos, pues estoy editando ahorita el daily que están viendo en este momento Hoy es sábado Sábado 2 de febrero Sé que les debo muchísimos videos amigos Pero como les digo al principio de este video Pasaron cosas que pues hicieron que se perdieran todos los daily que grabé en una semana Y no nada más eso sino que también el formato que ya tenía como para editar la música Los efectos Todo se perdió amigos Entonces estoy rehaciendo todo y eso me toma tiempo porque pues tengo otras actividades Ya había destinado yo un tiempo para hacer estas cosas y pues ahora se me junto todo Entonces tampoco me quise estresar como les digo también en el video Bueno, aquí se lleva relax, entonces lo voy a ver como una oportunidad para darle un giro a los dailies Digamos que ya pasaron las primeras semanas de prueba Y pues ya creo que ya le agarré un poquito más el ritmo y a todo Y bueno, no les voy a spoilear qué fue lo que pasó Porque se van a enterar en el transcurso de estos días De hecho el daily que están viendo ahorita, el que está editándose ahorita Se grabó el 30 de enero Y pues hoy es 2 de febrero Y... Bueno, también en el daily les digo que voy a regresar al gym Ya regresé, entonces por eso estoy cambiando otra vez de mano Porque ya me había acostumbrado, pero otra vez me están doliendo los brazos amigos Digo, tampoco es como que tenga brazos, ¿verdad amigos? O sea, no tengo nada de brazos O sea, este es mi brazo cuando pongo fuerza O sea, no hay, no existe Pero vamos a trabajar en ello, vamos a trabajar en eso Entonces pues básicamente tengo que rehacer todo Tengo que buscar la música ahorita de este video Se los quiero subir antes de irme porque quiero aprovechar Pues son como las 6 de la tarde amigos Y es la feria del tamal en Coyoacán Entonces quiero darme una vueltecita Quiero ver si alcanzo algo O ver si no está tan lleno Entonces si ven un daily con este look Quiere decir que sí lo logramos amigos Pero si no, pues no Y esta semana van a ver los videos De todo lo que pasó Lo que sí tengo de material O sea, que afortunadamente eso sí lo tengo amigos Que bueno, porque si no No sé qué hubiera hecho de amigos Me hubiera puesto muy triste o algo así Pero bueno Vamos a darle vuelta a la página Y afortunadamente pues mira aquí estamos No es la primera vez que pasa Entonces ya estoy curado de espanto Vamos a darle con todo Digamos que vamos a revitalizar los dailys Y justo se van a dar cuenta en los videos de esta semana Que sí se van a revitalizar mucho Porque hay varias sorpresillas amigos Muchísimas sorpresas que vienen Que tampoco es que los voy a hacer esperar muchísimo Para decirles Pero es que como ya está grabado Prefiero que el Alex del pasado Que ustedes van a ver en el futuro Se los diga Entonces pues miren También me di cuenta de que no despedía este video No sé por qué Creo que terminé cansado y ya Yo no entendía a los daily bloggers Que no despedían los videos Porque se me hace algo tan sencillo Pero ya entendí por qué pasa O sea, digo Tampoco es como que tengas la cámara prendida todo el tiempo Y pues sí, sí llega a pasar Que no despides el video Lo despides al otro día O como yo Cuatro días después Pero miren Aquí estamos Al pie del cañón Recuerden que si les gustó este video Le pueden dar like Se pueden suscribir También lo pueden compartir Y activar la campanita de notificaciones Que está por acá abajito Recuerda que mi nombre es Alex Vela Y nos vemos en el siguiente video Bye bye A seguir editando amigos Vamos a ir a un evento De Bugs Fit Generalmente estos eventos nunca empiezan tal cual a la hora que dicen Siempre hay como una hora de recepción Va a ocurrir amigos Va a ocurrir ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Prefirió un poco que a ustedes No es cierto No es cierto Sé que se escucha así Pero no es así No es cierto Vela es muy bueno Pero él tenía que comer Tenía mucha hambre Me estoy jolando en tu super blog La hora de fila Ay, qué placerado Bueno, a mí se me pasó rápido Porque tengo un hit de mágico Ay, qué placerado Ay, qué placerado